¡Oh, Dios mío! Ha sido enviado de regreso en el tiempo al crucero de lujo más recordado de la historia, el Titanic. Pero ya sabes cómo terminó todo. Y mientras escuchas los alaridos por los corredores, comprendes que tu conocimiento del futuro está a punto de convertirse en la diferencia entre la vida y la muerte. El barco empieza a hundirse, el tiempo se agota y no tienes hacia dónde correr. Acá te contamos cómo sobrevivir al hundimiento del Titanic. El buque de Correo Real, más conocido como Titanic, fue un transatlántico de lujo construido entre 1909 y 1911. Era el objeto artificial movible más grande del mundo en su época y lo creyeron insumergible. En su primer y único viaje, transportaba a 2.240 personas desde Europa hacia Nueva York. Pero en las primeras horas del 15 de abril de 1912, el Titanic chocó con un iceberg y se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Más de 1.500 personas fallecieron y solo 705 sobrevivieron. Esta sigue siendo una de las peores tragedias marítimas de la historia. ¿Deberías saltar o esperar a que el barco se hunda? ¿Por cuánto tiempo sobrevivirías en el agua? ¿Es verdad que estar ebrio te ayudaría a sobrevivir? Muchas cosas salieron mal en esa trágica noche. Mientras el caos y el temor aumentaban, las malas decisiones y acciones egoístas hicieron menos probable sobrevivir. Los 16 botes salvavidas solo alcanzaban para 1.200 personas, pero casi todos fueron lanzados al agua a medio llenar. Y algunos solo llevaban un puñado de pasajeros. Pagar por un camarote más caro habría ayudado, porque los pasajeros de primera clase fueron los primeros en ser rescatados. También, era más probable que ocuparan las partes más elevadas del buque, y tus chances de sobrevivir hubieran aumentado si fueras una mujer o un niño. El 97% de las pasajeras de primera clase fueron rescatadas, mientras solo 32% de sus acompañantes masculinos lo lograron. Ponte toda la ropa que puedas. Tanto el agua como el aire están helados. Ya sea que estés en un bote salvavidas o en el agua, llevar más ropa te ayudará a vivir por más tiempo. La lana repele el agua y forma bolsas de aire aislantes. Usar un chaleco salvavidas también sería importante. Pero si no tienes, pegar en tu camisa envases vacíos te ayudaría a flotar. Charles Joggin, el pastelero en jefe del Titanic, sobrevivió al hundimiento. Permaneció con calma en el buque hasta el último minuto, y pudo flotar gracias a su cinturón salvavidas durante dos horas, hasta que encontró un bote volcado y remó hasta su rescate. ¿Su secreto? Bebió mucho más de un par de tragos, antes y después de que el barco empezara a hundirse. Aunque no te estamos animando a embriagarte en medio de una emergencia, resulta esencial ser valiente. No dejes que el pánico te evite encontrar la solución que tienes justo frente a ti. Si ya no hay campo en los botes salvavidas, procura alcanzar el punto más alto y esperar a que el barco se hunda. La idea de que te arrastrará con él hacia el fondo ha sido ensayada y desmentida. La cubierta de embarco de los botes salvavidas en el Titanic estaba a 17,6 metros del agua, y una caída de apenas 6 metros es suficiente para comprimir tu columna y romper tus huesos. Entonces, mientras esperas a que el barco se hunda, lanza sillas, mesas o cualquier cosa que luego te sirva para flotar. En agua fría, se requieren solo entre 15 y 60 minutos para que tu temperatura interna caiga por debajo de los 28 grados centígrados y tu corazón se detenga. Cuando entras en contacto con agua fría, se produce el reflejo de inhalación. Entonces, intenta exhalar para contrarrestarlo. Tras un minuto hiperventilando, tendrás apenas 10 más antes de que tus extremidades se pongan tan frías que sea imposible moverlas. Trepa a una de las sillas plegables que lanzaste o encuentra algún escombro flotante. ¡Lo que sea que te saque del agua! Quédate con un grupo de personas y manténganse despiertos unos a otros hasta que sean rescatados. Y si es posible, compartan sus trozos de escombro flotantes, no seas como Rose. Esta tragedia pudo evitarse si el buque hubiera tenido más botes salvavidas y un plan detallado de evacuación. Así que si alguna vez te enfrentas a esta situación, sigue los protocolos y no entres en pánico. Mantente enfocado, sé positivo y espera a que lleguen los rescatistas. Pero, ¿qué pasaría si no te rescatan? ¿Tienes lo que se requiere para sobrevivir? ¿Abandonado en mar abierto? No te preocupes, también tenemos eso cubierto acá, en Cómo Sobrevivir.